Estaron lesionados estos 10 trabajadores a causa justamente de un ebrio al volante que provocó el accidente. Me lo mencionaba yo que también durante la madrugada de hoy, pero esto en el Eulalio Gutiérrez, esquina con fundadores, una mujer que no obedeció un semáforo en rojo provocó un accidente. Perdidas materiales de consideración dejó a su paso un accidente vehicular provocado por el descuido de una conductora, misma que causó un choque múltiple durante la madrugada sobre el boulevard Fundadores. Los hechos se presentaron alrededor de las 3 de la madrugada, cuando una mujer circulaba a bordo de una camioneta Ford Ranger color gris sobre el boulevard Eulalio Gutiérrez Treviño con dirección al sur. Al intentar incorporarse a la calle Juan Navarro, la mujer no respetó su semáforo en rojo, por lo que en el cruce de la lateral del boulevard Fundadores provocó que dos vehículos la embistieran. Uno de los afectados, una camioneta Mazda color guinda, resultó con diversos daños al impactarse contra la parte derecha de la pesada unidad, mientras que un Nissan Versa resultó con mayores daños dejando la unidad en pérdida total. Por otro lado, la camioneta responsable terminó por impactarse contra una luminaria. Sin embargo, a pesar de lo anterior, no presentó daños de consideración. Pese al resultado del percance, ninguno de los participantes resultó lesionado, por lo que no fue requerida la presencia de personal médico en el lugar para su valoración. Agentes de tránsito municipal se presentaron para abanderar el área y entrevistarse con las partes involucradas. Lo anterior antes de ordenar el levantamiento de los vehículos y llegar a un acuerdo por los daños ocasionados. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Tele Zócalo.